José Roberto Salgado José Roberto Salgado Los recuerdos de mi infancia Mi abuelo fue quien me enseñó Fue un hombre de mucho respeto Tranquilo y muy sencillo De apellido Martínez Es donde provengo yo Momentos felices y otros tristes Fechas que en mi quedarán Cuando el 6 de enero ver niños jugando Que tristeza era en realidad Darnos lo mejor, mi madre querida No quedaba de otra Teníamos que aguantar Y un saludo para la familia Martínez Y no se me agüite tío Miguel Y puro pa' adelante Hermano Elber Yo te agradezco Sabes que estoy al millón Por tus hijas sigue adelante Pues aves son tu adoración Yo seguiré algunos ejemplos Para no cometer error Encontré una gran mujer Que me dio un gran tesoro Yair, mi hijo querido Son mi fuerza para seguir Por ellos doy mi vida entera Para poder verlos feliz Siempre siendo responsable Humilde de corazón En Santa Ana, California Es donde ahorita estoy Con mis primos trabajando En el rancho pronto estaré yo A mis tíos les mando un saludo Por enseñarme a valorar Que para tener las cosas También hay que saberlas ganar Solo así se hace un hombre recto Y en la vida poder triunfar Espero regresar pronto a mi ranchito Balsamar Guerrero es el lindo lugar Esas curvas hay en la sierra Pronto yo las iré a pasear En una moto quiero disfrutarlas Y con mis amigos poder andar ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video